¿Qué tal mi gente? Bueno, brutales zaskas que se han estado dando entre Alma, Boyo y Alesia Rivas. La verdad que primero empieza Alesia. Alesia está muy curtida en la televisión, sabe hablar perfectamente, Alma le cuesta, ¿vale? La verdad que expresarse le cuesta bastante, pero sí que es cierto que bueno, al final encontró un poco un resquicio para contestarle y oye, cuando lleva razón, lleva razón. Las dos han tenido parte de razón en sus respectivos zaskas. Vamos a escucharlos, no sin antes recordaros que reventemos el botoncito, las suscripciones, le deis like y campanita. Si la campanita no ha asignado, llega todo tarde, luego os quejáis, me echáis la bronca, en fin, vamos a oír a Alesia Rivas y Alma, apoyo. Primero le pregunta John a Alma. Ahora te pregunto a ti, Alma, ¿tú a qué fantasmas hubieras preferido? ¿Quizás Alejandro y Oriana o estabas satisfecha con Ana María y con Alesia? Ojo, buena pregunta, ¿eh? ¿Qué fantasmas del pasado hubieras preferido? Los que fueron, Ana María Aldón y Alesia Rivas, hubieras preferido a los que han ido ahora, ¿no? Oriana y Alejandro, nieto. Pues la verdad que, o sea, Alejandro no lo conozco, hubiese encantado... Ha aportado un montón, ¿eh? Están expectantes, Alesia Rivas y Ana María Aldón, ¿eh? Las dos con la sonrisa. Porque me parece... Hacer fuego diferente, pescar de una manera distinta también. Es verdad que con Ana María estuve muy bien, con Alesia también, a pesar de que ella aquí quiera transmitir otra cosa. Yo no quiero transmitir nada, pero discutimos allí, ¿eh? O sea, que no digas que no. Bueno, primer Zasca le dice, bueno, no es que yo quiera que transmitiera otra cosa, allí discutimos. La verdad que fue una discusión bastante potente. Y de hecho, de hecho, eh... A consecuencia de Raf, ¿cómo no? Cuando todo acaba, cuando todo acaba, que está Ana María de Téchigo, la frase de Alesia es me alegro de haberte conocido aquí porque me ha cambiado el pensamiento. Aunque después aquí viniese... ¿Y luego en Plató me volvió a cambiar otra vez? Porque claro, había una persona que... Y ahora aclara a Alesia Rivas que en Plató volvió a cambiarle y lo va a argumentar bastante bien, ¿no? Aquí considero que va el segundo Zasca de Alesia Rivas. Llega con una prepotencia, con una soberbia, hablando a la Isa como le habla. Y que simplemente porque yo le doy una opinión me llama ridícula y me volvió a cambiar. O sea, aquello fue brutal. El día que Almaboyo regresó de Honduras, bueno, yo creo que ese día será recordado por este superviviente 2023 como uno de los... de las concursantes que, no sé, más a la defensiva estaba incluso con el presentador, porque Carlos Sobera al final, incluso días después, le tuvo que decir oye, estás muy seria, ¿no? Me ha dicho mi madre que la muchacha de mi derecha, y esta tienes que ser tú, ¿no? Así con las bromitas de Carlos Sobera, ¿no? Como para decirle, ¿no? Sonreímos un poco, ¿no? Y tal, y en fin, al final casi casi acabas discutiendo con él, ¿no? Lamentable. No, falta, te llamo, te llamo ridícula por la forma en la que das tu opinión. Y otra cosa. Y falta, y falta porque lo que dices es muy distinto a lo que decías. Mira, Alma, a vosotros... Entonces, como yo llego y estoy tres meses y medio incomunicada, porque aunque hayan personas que hayan dudado que yo entre aquí con información del exterior, ¿vale? Yo aquí entro incomunicada como todos los concursantes que entran aquí. Entonces, cuando yo llego y lo primero que recibo de Alesia es un... ¿Quién ha dicho que entre comunicada, incomunicada o que le hayan dado información del exterior? Vamos a ver, ¿qué información te van a dar del exterior previamente a entrar al reality? ¿Qué información te van a dar? Que sea interesante, no entiendo. Un palo cuando me voy diciéndome, a pesar de todo, me alegro de haberte conocido. Es que tienes que aceptar las críticas, porque yo lo que te dije es que no me gustaba tu soberbia y que creyeras que Artur era menos, ni me escuchaste. Fuiste directamente a darme un palo, directamente. Yo estoy aquí para dar mi opinión, te guste o no. Y cuando estuve en la isla, Alma, tanto Bosco como Artur como Arraf, se quedaron muy contentos con nuestra visita. Vosotros no, porque supuestamente no os favoreció tanto. Bueno, criticaste hasta que no había hecho fuego porque la chispa salía del palo de Arraf. Bueno, es que los hermanos Bosco con el tema de Arraf lo tienen como aquí enquistado, ¿no? Es como que no tragan, no tragan más chicas. Lo intenté, me divertí, lo di todo porque esa semana me la llevo para mí y ya está. Me parece muy bien, tuviste que ir una semana a sacarte las pinitas porque tu concurso fue un auténtico desastre dicho por ti y en un mes y medio no hiciste lo que hiciste en una semana. Vale, aquí Alma Hoyo considero que es verdad que le da un zask a Alesi Arriba, las cosas como son. Porque es verdad que el concurso de Alesi Arriba fue lamentable. Es verdad que estuvo en un barco, que ahora se va a defender ella, que es verdad que estuvo en un barco 40 días, que eso tiene que ser sus 40 primeros días penosos, que incluso dejó de comer queriendo para que la echasen del concurso. Es verdad que eso es lamentable también porque evidentemente no se puede estar así. porque al igual que ella estuvo 40 días en el barco, hubo más gente que estuvo 40 días en el barco y al final consiguió ir a la isla, ¿no? En fin, es lo que hay. No fue un desastre, me gustaría verte a ti 40 días en un barco que no en una playa, me gustaría verte. Yo llevo 98 días en una playa, pero que me gustaría verte a ti en un barco porque mucho hablar, pero luego hay que ver las cosas. Tres meses y medio ganando pruebas y sobreviviendo. ¡Ganadora de Alma! La cuestión es verdad, es verdad, las cosas como son. Ella ha estado tres meses y medio y ella, pues, Alexia Arriba estuvo tres cuartos de hora, como aquel que dice, ¿no? Y aparte en unas condiciones que estaba queriéndose ir desde el principio prácticamente. ¿Has visto las piernas que tiene Alma? Señales de guerra, ni mejor ni peor. ¿Has visto las...? La verdad que las señales de guerra son potentes, ¿eh? Las voy a enseñar un segundito. Porque es impresionante, es impresionante la marca que tienen las piernas, ¿eh? Ojito. Y hace ya, no sé, dos semanas que salió. Dos, tres semanas que salió. En fin. Que bueno, ahí tiene las marcas. Aún todavía, ¿no? No, no, aquí le he dado un zascal más bollo. Tú a mí como superviviente no me puedes cuestionar porque tú has sido peor que yo. Has estado menos tiempo que yo y has ganado menos pruebas que yo. Que yo creo que Alexia Arriba, creo, recordad que no ganó ninguna. Tú a mí no me puedes cuestionar. Que yo no voy de Amazona por la vida ni de mejor superviviente porque seguramente como superviviente sea normal tirando a mala. Yo he ido a ser yo misma a... Normal tirando a mala. Que bueno. Igual que yo, Alexia. Igual que yo, Alexia. Y hay actitudes mías que pueden gustar y hay actitudes que no porque como todo el mundo tenemos nuestra parte buena y nuestra parte mala. Pues eso es lo que tú tienes que aceptar. Y este concurso de lo bueno saca lo mejor y de lo malo saca lo peor. Porque es una experiencia extrema. Y yo cuando he tenido que pedir perdón, pues vas a hablar toda la noche. No, perdóname. Cuando he tenido que pedir perdón, lo he pedido. Lo que no voy a permitirte es que me fustigues con un látigo. Alma Boyu le dice que lo que no voy a permitir es que me fustigues con un látigo. A ver, Alexia Arriba ya hemos dicho que es puntillosa, ¿vale? Una cosa que esté de acuerdo con muchas de las cosas que está diciendo porque está defendiendo a Raf y algunas cositas que me están pareciendo objetivas. Pero normalmente, uf, que yo cuadre con Alexia Arriba es complicado. Pero sí que es verdad que es puntillosa. Y aquí Alma Boyu lleva razón de que está fustigándola prácticamente, ¿no? De que es que no la suelta. Cada vez que tiene una oportunidad le mete la pullita, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que para que Alexia Arriba se mantenga ahí como se está manteniendo. Sin tener chicha ni limona, si se está manteniendo ahí es precisamente por eso. Porque sabe buscar los momentos para picar y pinchar en las colaboraciones que hace en los distintos reality, ¿no? Porque como concursante no tienes nada que objetar acerca de mi concursante. Vale, me parecería muy justo por mi parte decir que a mí Alma no me sorprendió porque a mí me gustaba Alma. Allí me gustó mucho más y tengo que decir que en generosidad pocos concursantes la ganaban allí. Vale, nos quedamos con lo que ha dicho Ana María porque, bueno, Ana María como siempre es muy objetiva y muy crítica, ¿no? Evidentemente, ironía. Ana María, la verdad que habla bien de todo el mundo. De la única que habló mal en toda la noche fue un poquito de Oriana que dijo que no había hecho nada en la isla. Pero bueno, es que tampoco... Es que encima dice que ha hecho una gran experiencia en 48 horas. Ya sería lamentable, ¿no? O sea, Oriana lo único que ha hecho es tomar el sol allí. Y es lo único que ha hecho. No ha cogido ni un cangrejo, lo dijo John Garamendi. Es que no ha hecho nada más, sinceramente. Así que, bueno, mi gente, hasta aquí los fascas de entre Alesia Arriba y Almaboyo. Insisto, pues en mi opinión, Alesia en algunas ocasiones ha llevado... Ha tenido la razón, en otras ocasiones le ha tenido Almaboyo. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.